En la vida hay tantos caminos, pero con ti me tocó un camino de espinas Éramos tan felices, no nos faltaba nada Tú eras para mí, y yo era para ti De pronto otra mujer se apareció por mi camino Y así te abandoné, rompiendo al fin nuestro cariño Y no puedo olvidarte estando con ella Mi corazón no late porque está a tu huella Y aunque es hermosa y bella no la puedo amar No, no, no Pedir que me perdones no cura tu herida Muy caro estoy pagando aquella despedida No aguanto este calvario, quítame de andar De una vez este camino de espinas Éramos tan felices No nos faltaba nada Tú eras para mí, y yo era para ti De pronto otra mujer se apareció por mi camino Y así te abandoné, rompiendo al fin nuestro cariño Y no puedo olvidarte estando con ella Mi corazón no late porque está a tu huella Y aunque es hermosa y bella Y aunque es hermosa y bella no la puedo amar No, no, no Pedir que me perdones no cura tu herida Muy caro estoy pagando aquella despedida No aguanto este calvario, quítame de andar De una vez este camino de espinas Doña Gloria, con el mismo amor